La bienvenida al viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, que está con nosotros con un tema importantísimo. Viceministro, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido a Voz y Voto. Buenas noches, Mario. Saludar a nadie y en especial a toda la audiencia, agradecerte por el contacto. Bueno, queremos saber, ¿no?, cómo es que está avanzando el tema de la carne, en lo que es el precio, en lo que han sido los reclamos, precisamente, de los carniceros, en sentido de que en varias ciudades capitales la calidad de la carne no es la óptima, incluso ellos habían sugerido que se paren las exportaciones para que internamente, primero, se arregle estos temas. Sí, que es la posición de contra cabol, que la compartimos, ¿no?, por cuanto, en defensa de los consumidores, siempre vamos a exigir que los productos que consumimos sean de calidad y que el precio sea justo. En ese sentido, consideramos que la problemática que ellos han planteado es legítima, por lo tanto, se debe atender ese planteamiento, ese problema, que hoy está llevando a un paro indefinido por parte de los trabajadores en carne del país. Sin embargo, consideramos que esta medida no es la adecuada, es decir, no van a solucionar a través de un paro absolutamente nada, más al contrario, van a empeorar la situación del propio sector, porque es un sector que gana por día que trabajan, día que no trabajan, día que no ganan. Es un sector que, además, pagan alquileres de las tiendas donde tienen los puestos de venta. Es gente que trabaja con crédito bancario, por lo tanto, hay gente que debe al banco y tiene otras obligaciones. Entonces, este paro indefinido está prohibiendo, en algunos casos se están obligando, a que cieden los puestos, no vendan, no solamente carne de sed, entiendo que ahora, a partir de mañana, van a pedir también, y van a exigir que los vendedores de carne de pollo, carne de cero, también cieden los puestos de venta. En un atropello que nos preocupa, por cuanto, reitero, están obligando a que la gente no trabaje, y de esta manera, perjudicar a su propio sector. Y segundo, este paro, pues, perjudica a toda la población, ¿no? Por lo tanto, consideramos que las reuniones que hemos obtenido el día de hoy, con la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, a la cual no han participado los de Contra Cabol, ha sido altamente productiva, pero también lamentamos esa ausencia, porque este es el escenario para discutir y debatir por qué... Viceministro, cuéntenos, por favor, a qué se arribó en esta reunión. ¿Cuáles fueron los resultados de esta reunión sostenida, esta jornada? No le copio bien, porque me ha interrumpido Nardi. Sí, le preguntaba, Viceministro, cuáles son las conclusiones a las que se llegó en la reunión de esta jornada. Principalmente, llevar adelante una mesa técnica nacional, que la vamos a realizar el jueves en Santa Cruz, a la cual se va a convocar a todos los actores que tienen que ver con la cadena de producción y comercialización de la carne de reyes. Entre ellas se va a convocar a la Contra Cabol, pero también a Frega Sacruz, a la Confederación Nacional de Ganaderos, al Senasac, y a dos ministros, tanto del área productiva como también del área de desarrollo rural. Viceministro, la posición de los carniceros es drástica, ¿no? De hecho, este paro es prácticamente por varios días, y al parecer ellos siguen con la exigencia que no tiene los resultados que requieren, precisamente a través del paro de esta medida de presión. Mientras tanto, ¿qué hace la gente? Porque, como usted lo manifestaba, y esto ya es de conocimiento de todos, de que no va a ser solamente la carne de vacuno, que no van a comercializar, sino también ya están con la mira en lo que es el pollo y lo que es la carne de chancho. Mientras tanto, ¿qué hacemos con la gente, con el consumidor? Mira, Mario, nosotros no estamos negando la atención al sector, como tal lo indica. Estamos dispuestos a discutir el tema de la exportación de carne, la calidad, el precio, el contrabando. Es decir, estos temas lo tenemos que discutir en la mesa técnica que se ha conformado la anterior semana con la participación de Contra Cabol. Sin embargo, a esta altura ya de la coyuntura, sentimos de que esta dirigencia ya no está respondiendo a los intereses de sus bases, sino está respondiendo a intereses estrictamente políticos, por lo que no descartamos activar acciones legales contra estos dirigentes que están instigando al cierre de puestos de venta, vulnerando los derechos de la población de acceso a la alimentación que está garantizada en la Constitución. Dice, ministro, ¿qué tipo de acciones legales y contra quiénes? Contra los principales instigadores. No vamos a ver cuál va a ser el comportamiento el día de mañana. Si es que van a obligar a cerrar puestos, han amenazado con saquear los puestos de aquellas personas que rompan el paro. Entonces, es un paro obligado, es un paro violento, es un paro que atropella los derechos al trabajo y que atropella los derechos a la alimentación. Por lo tanto, podríamos accionar un proceso contra estas personas que están instigando a cometer estos delitos. Viceministro, pero a ver, le reitero mi preocupación. Esto para con la gente, no para el consumidor. Mientras esté este problema, mientras estén las mesas de conversación y aparezcan las soluciones, se tiene que ver qué es lo que hace la gente para poder adquirir la carne de vaca y después la carne de pollo y de chancho. ¿El gobierno va a hacer algo para que, no sé, se habiliten de pronto puestos de venta de carne, como lo han estado haciendo con el arroz y otros productos? Claro, EMAPA va a tener que distribuir la carne de pollo en los diferentes puntos del país, pero lógicamente nunca eso atiende toda la demanda del mercado. EMAPA tiene sus limitaciones por cuanto un gran porcentaje de distribución de productos esté en el sector privado, precisamente en los mercados, en los friales, en las tiendas de abazotes, etc. Entonces, nosotros vamos a, como gobierno, extremar los recursos que tenemos para garantizar que la población pueda comprar carne de bebe, carne de pollo en las tiendas de MAPA, pero te reitero, eso no es normal, eso no es suficiente, no atiende toda la demanda. Cuando hay un sector que quiere trabajar, que quiere atender al público, pero hay una dirigencia que obliga a que no trabajen, no atiendan al público. Entonces, no nos queda otra como Estado también, como respuesta a este atropello, activar acciones penales para que se vuelva a la normalidad y de esta manera la gente que quiere trabajar, que trabaje y que vende el producto al consumidor. Sí, viceministro, en cuanto a los precios, por favor, ¿quién defiende cómo hacemos llegar nuestras quejas? Fíjese que de un mercado a otro el precio puede variar más, por supuesto nunca menos, dos a diez bolivianos, incluso con el precio del kilo de la carne, principalmente de primera, que en este último tiempo ha venido incrementándose, ya le digo, con precios distintos en cada uno de los mercados. Entonces, uno debe suponer que el precio, están jugando más bien con el precio los comercializadores, pero ¿a quién se acude? ¿Cómo se hace, por favor, cuando uno se encuentra con este tipo de problemas? Claro, este tema de precios es un tema que tenemos que poner de acuerdo todos los actores, para fijar una banda de precios, con un precio mínimo y un precio máximo de venta que debería tener el producto y para ellos es importante esta mesa técnica donde van a participar desde los productores hasta los comerciantes al detalle. Allí, en toda esa cadena, se puede definir cuáles son los márgenes de utilidad que deben tener estos actores para llegar a un precio tope, que debería tener la carne, sin el ánimo de regular el precio, pero sí definiendo bandas de precio que nos permitan realizar controles y nos permita evitar la especulación y el agio en el precio de estos productos. Es un tema muy sensible, el tema del precio. A nadie le gusta que le controle, todos quieren ganar más, todos quieren aprovechar la coyuntura, no les interesa la economía del consumidor, simplemente les interesa la oportunidad de generar mayores utilidades, por lo tanto, cada actor defiende sus intereses. Los trabajadores en carne, que son la gente que están en los mercados, defienden sus intereses dentro de los márgenes de utilidad y ganancia que quieren tener, pero lo propio, los frigoríficos, los matanceros, los ganaderos, los internadores, todos quieren ganar más de lo que normalmente ganan. Entonces, es un tema muy sensible en el cual tenemos que seguir avanzando, porque ellos se amparan en que estamos en un mercado de la libre oferta y la demanda, y por lo tanto, ellos señalan que el Estado no puede regular el precio de estos productos, porque lo define, lo regula el mercado. Ellos dicen, la carne siempre ha sido un producto caro, a diferencia del cerdo, de la carne de pollo, del pescado y de otras carnes, la carne siempre ha sido la más cara, dicen entonces, la gente que quiere que compre, y la gente que no puede que no compre. Esa es la respuesta sencilla que ellos dan, ¿no? Entonces, como verás, no es un tema simple que resolver cuando estamos hablando de precios de un producto que está dentro de la libre oferta y la demanda, pero sí consideramos que se puede trabajar en una banda de precios. Viceministro, usted se ha reunido, o se han reunido en todo caso, con la gente de la producción de carne. Los carniceros referían que de esta gente, o de los productores en todo caso, ya venían los precios elevados, y es por eso que los precios se disparaban en lo que se refiere a la carne de vaca. Ustedes en esta reunión han podido ver ese tema, les han referido cuánto es que cobran el kilo gancho, que llaman normalmente hacia los comercializadores, ¿está dentro de lo óptimo para el país? Claro, ellos mencionan una serie de variables, ¿no? La sequía, por ejemplo, que ha afectado la producción de pasto, por lo tanto han tenido que recurrir a otro tipo de alimento, como es el sorbo, como es el maíz, y cuyos productos han duplicado sus precios en el mercado. Acusan también los incendios que se han consumido miles de hectáreas de pastizales, que también los ha perjudicado. Refieren al tema del diésel, que dificulta el traslado o el incremento del precio del transporte del ganado hacia los mercados y del mercado hacia los centros de producción de alimentos y otros insumos. Entonces, aducen el tema del dólar. Entonces, hay varias variables que ellos activan para justificar el incremento del precio del ganado. Entonces, cada actor tiene su propio justificativo referente a por qué ha incrementado el precio. Te reitero, con todos estos datos, lo que tenemos que hacer en una mesa donde estén todos los actores es definir esta banda de precios que nos permita realizar controles. Una banda de precios que no tiene que ser definitiva, porque esta coyuntura va a pasar, pero por lo menos deberíamos tener una banda de precios hasta fin de año para luego evaluar ya el tema de los pastizales. Las lluvias están creando, el pasto está creciendo, va a cambiar la modalidad de alimentación de las vacas. Ya no será a través del maíz, del sorbo, sino será a través del pasto. Eso va a generar mejores piezas, va a abaratar el costo de alimentación. Puede ser que el tema del diésel, también como se ha tratado como la CAO, pueda atender los requerimientos del sector. Es decir, son variables que se modifican con el paso del tiempo. Una coyuntura es hoy y mañana puede cambiar. Entonces, esta banda de precios tiene que ser ajustada o revisada periódicamente hasta que se normalice el tema climático, el tema de la alimentación, el tema de los combustibles y otros variables que ellos activan para intentar justificar por qué ha incrementado el precio de ese producto. Y esta es la propuesta que llevarán ustedes para este encuentro que pretenden se dé en Santa Cruz, en donde también los comercializadores de la carne puedan participar. ¿El rango de precios o llevan de pronto alguna otra propuesta para poder conciliar finalmente este conflicto que ha iniciado hace unos días atrás y que está perjudicando al consumidor en Bolivia? Sí, la propuesta es transparentar la información. O sea, no podemos seguir manejando información desde cada bando, desde cada sector, cada quien dice lo suyo, pero no hemos tenido hasta ahora el escenario donde podamos contrastar lo que los actores señalan. Entonces, lo que estamos planteando es que en esta mesa nacional se transparente la información, se transparente cuánto cuesta el kilo de engorde para los ganaderos, cuánto cuesta el kilo gancho desde los ganaderos, ¿a qué precio sale de los centros de remate? ¿A qué precio llegan a los mataderos? ¿Cuánto cobra el servicio de faineo, por ejemplo? ¿Quiénes son los internadores o los mayoristas y cuánto ellos compran en los mataderos o en los centros de remate? ¿A quiénes les venden y cuánto les venden? Y el detallista, ¿cuál es el margen de utilidad que tienen? Entonces, la suma de todos estos factores nos va a determinar cuánto cuesta hoy día el kilo de carne desde ese en el mercado nacional y cuánto puede variar. Por eso yo hablo de una franja de precios que podría permitirnos fluctuar el precio en determinados periodos, el mismo que reitero debe ser ajustado. Entonces, la propuesta es transparentar la información, definir con los actores una banda de precios y ponernos de acuerdo los mecanismos de control que vamos a tener para evitar que la carne no se vaya de contrabando, el tema de las exportaciones, cuál es el grupo como país que tenemos, se dice que son 35 mil toneladas, otros dicen que son 40 mil toneladas, los de Contracabó dicen que ya hemos exportado más de 70 mil toneladas, hay que ver cuántas cabezas de ganado tenemos en el país, cuánto estamos produciendo, cuál es la demanda de consumo de carne, es decir, hay varios elementos que se tiene que transparentar para ver si realmente tenemos la producción suficiente como para exportar o definitivamente no tenemos esa producción y por lo tanto hay que cortar la exportación. Claro, viceministro. ¿Y qué estamos haciendo con el tema de contrabando? Es decir, cuántas cabezas de ganado salen de contrabando, ¿quién controla eso? ¿Controla el Senasa? ¿Controla la lucha contra el contrabando? ¿A dónde está saliendo este ganado? ¿Al Brasil? ¿Al Perú? ¿Eso en qué medida está afectando el abastecimiento del producto en el mercado? ¿Quiénes son los actores comprometidos con el contrabando de carne de bebé? Hay muchos puntos, ¿no, viceministro? Ellos saben, siempre ellos se conocen. Por lo tanto, por eso es importante esta mesa, para transparentar toda esa información e informarle a la población boliviana sobre lo que está pasando con el tema de la carne de bebé en el país. Seguro que sí. Sí, le agradecemos mucho, viceministro, por todos esos datos. Obviamente, vamos a estar atentos, como todos, a ver qué es lo que sucede en estas mesas de diálogo, porque principalmente esto de los precios le importa mucho al consumidor. Gracias, viceministro. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Buenas noches, viceministro. Le agradecemos. Se vienen acciones legales para los que están paralizando la comercialización de carne. Buscan fijar los precios en un rango mayor y menor, por supuesto, de acuerdo a la temporada, y se pretende transparentar la información de cada uno de los sectores, nos ha dicho el viceministro.